¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que, es que fíjate que creo que apreté mal el pinche botón para guardar la partida, por eso valió madre. ¡Se fue! ¡Sí fue Fuka! Perdón, 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 me mencioné, me mencioné. Aquí está, aquí, ven corto, 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 ahí está, ahí está, ahí está. ¡No me puedo creer que vendís! Alguien que me levante, alguien que me levante. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No mames, estás bien lejos, Max! ¡No voy a llegar, güey! No, no voy a llegar la manche. ¡Ni tomando taxi llego! ¡No, mamá! ¡Uy! ¡No puede ser! Y esa partida que habíamos hecho había quedado genial, eh, la neta, había quedado genial esa partida, demonios. Pero muchas gracias a mis amigos por darme la oportunidad de nuevo de grabar. Pero ya saben, los que siguen mi canal desde hace rato, ya saben que si el Chavi no la caga, no es el Chavi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Párate, pitufo! ¡No, mamá! ¡Párate, pitufo! ¡Párate, pitufo! ¡Killer, levántame, güey! ¡No seas por ahí cerquita! ¡Hay nadie por ahí cerquita! ¡Que me levante! ¡Que todo el equipo está ahí, Andrés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo el equipo está muerto, de hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Me dispara, me dispara, me dispara, me dispara! ¡No! ¡No! ¿Es en serio? No lo puedo creer. Pero vale, 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 ¿por qué no hablan mis, mis, mis estimados amigos? A ver, ¿qué pasa con los ánimos, hombre? No, no, no. Están, están concentrados, sí, ya lo sé, es la concentración. Ya lo sé. Estoy cambiando, estoy cambiando con la Shotgun y con la, con la M111. ¡Estoy cambiando! Dirá, ¿dónde estoy? Estoy como sniper aquí, volándole. ¡Ríate estos hipotes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No me la aguanta! ¡No la aguanta, no la aguanta, no la aguanta, no la aguanta! ¡Vamos, hijo, te va! ¡No, no, no! ¡Si te alcanzo, si te alcanzo! ¡Al 20, al 20, al 20! ¡Mi pedo! ¡Ahí está, ahí está! ¡A la derechita! ¡Más para arriba, más para arriba! ¡Uy, no llegaron! No importa, no importa, no importa, aquí los tengo, la banda, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Tengo aquí tu botequín! ¡Buenos, espérate! ¡No, ahí sí me mató de todas las formas! ¡Uy, gracias, Boric! ¡Gracias, Boric! ¡Gracias, Boric! ¡No puede ser! ¡Ay, mero, Boric! ¡Ay, mero, Boric! ¡Uy, Boric! ¡Uy, Boric! ¡Uy, Boric! ¡Ay, Max! ¡Todo está allá! ¡Oh, si te alcanso, si te alcanso, si te alcanso! ¡No, ya no te alcanso! ¡Uy! ¡Te me fuiste, te estiré el choque! ¡Max! ¡Claro, Max! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya lo mataron, güey! ¡Mientos, Killer! ¡Me morí con el desfibrilado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Quién nomasito, eh! ¡Para arriba, para arriba! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Granada, buen granada! ¡No! ¡Nos quebraron el ayote ahí! ¡Estaron aquí! ¡No os voy a decir! Esta pendeja creo que lo vamos a perder. Como que se murieron aquí. ¡A la madre! ¡Qué chingado! ¿Voy a explotar la casa, güey? ¡Ah, no, cual! ¡No vamos a perder aquí! ¡Uy, uy, uy! Ok, cuídalo, cuídalo. ¡Venga, yo te cubro! ¡No, no seas mamado! ¡Es en serio! ¡No puedo creerlo! No puedo creer que... Voy a poner la... ¡La 5-7 me voy a poner! ¡Ja, ja! ¡La 5-7! ¡Ahí está! ¡Pinche pitufo, güey! ¡Déjale andar volteando! ¡Anda pendeja! ¡Míralo, allá va! ¡La matachepo! ¡Qué pedo! ¡La matachepo! ¡Mande! ¡Mande, mande! ¡Venga, bari! ¡Aquí está tu botequín! ¡Recójalo! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Y del otro lado! ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¡Granada! ¡No, güey! ¡Es neta! ¡La granada no le hizo nada! ¡Carajo! ¡Vale! ¡¿Con qué anda? ¡¿Por el��는 lazo médico? ¡¿Con el güey negro?! ¡A Puerto? ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Míralo, lámina, lámina, lámina! ¡Ah! ¡Me quitaron la chill, nomás! Vamos que no la aguantas, no la aguantas, no la aguantas Perfecto, perfecto, si me meto, si me meto Excelente, excelente Uy, no te alcance Fue, se fue, se fue Ay, Dios, se me murió mucho la mira Mira, mira, mira Arriba, arriba Arriba Vale, vale Agua, sigua, 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 sigua Agua, sigua, sigua, sigua Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo No, mami Estaban matando al otro, estaba matando al otro Que estaba ahí No importa, no importa, no importa Quedamos, yo digo que, nos quedamos Ya dentro de la casa Vale, vale, vale Aaaa Agua, cuidado, cuidado, gale, derecha Derecha Mira, ahí levantó a los dos Este animal, ¿ves? Si te alcanzo, güey ¡No! ¡Demonios! Va para los detectores de metal 1, güey, no mames Ya se regresó, ya se regresó Ah, carajo No lo puedo creer Entonces, entonces ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¡No, no, no, no! ¿Qué puedo? ¡Ah, me mató! ¡Y, te mató, te mató, te mató! ¡Ay, no! ¡Eso es imposible! ¡No, no, mames! No puedo, ya puede ser No puede ser, ya nos ganaron No puede ser ¡No, no, no! ¡No voy a hacer la última baja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero esta la... ¡Mande! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, pues! Vale, 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 vale ¡Aguarda, Pitufo! ¡Aguarda, Pitufo! ¡Es que, Pitufo! ¡Quítate el... ¡Ya atoraron a uno! ¡Quítate el rayo láser! ¿Qué? ¿Y entonces? ¿Cómo que no maté nada? ¡Es el mío! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ay, lo mató el Pitufo, güey! ¡Iba a quitar su chapa! ¡No puede ser! ¡Mierda! ¡No! ¡Ni merda! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no te voy a alcanzar, güey! ¡Ni al 20 te va a poder revivir, güey! ¡No, güey! ¡Ay, por qué no! ¡Al Boris sí! ¡Al Boris sí me alcanzó! ¡Al Boris sí me alcanzó! ¡Ahí está! ¡Ay, no, no! ¡Buenita, güey! Aunque haya sido el 20, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos ¡Ahí está! ¿Ahí tienes? ¿Ahí tienes? ¡Ok, excelente! ¡No vamos! ¡Qué buena! Me voy a mover por acá, porque por cualquier pedo Espero que no aparezca el puto respawn por ahí Porque si no me va a cargar la chingada ¡Este güey se clavó, ese clavó, ese clavó! ¡No lo puedo creer! ¡Ok, ok, ok! ¡Lo creybo! ¿Este güey se bajó? ¡Ah, pues! ¡No, man! ¡Me atoré! ¡No puede ser! Nos dieron leña ahí a todos ¡Va, pues estamos juntos, estamos juntos, pues! ¡No puede ser! ¡Pueblo, amigo! ¡Jamás era vencido, dicen! ¡Ponte la... Ponte la RPG, la RPG de impacto Esa explota luego, luego La impacta vos, la impacta con esto ¡Párate güey, párate en chingas güey! ¡Eso se fue! ¡En lo culmín! ¡Puede ahí, viento! ¡Puede, espera, espera, espera! ¡Uy! ¡Granada! ¡No, es en serio! ¡Oh, qué buena! ¡No me hagas el duro! ¡Ah, qué buena! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Hinche más, aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no me la aguantan! ¡Vente, la ganaba, porque la ganaba! ¡Ahí viene uno, viene uno, viene uno, pues! ¡Sí, güey, ¿para qué le salta? ¡Ja, ja, ja! ¡Saltame para el otro lado, el B! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Está como un sniper ahí, esquíñado! ¡Vienen dos, vienen dos, vienen dos! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No se murió el otro! ¡Yo te iba a revivir, maldita sea! ¡Ah, no importa, no importa, no importa! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a parar la lucha! ¡Qué mierda! ¡Con alzones a usted! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está, Max! ¡Ahí está a tu izquierda, hijo! ¡Se fue, se fue! ¡Efue, si fue, también! ¡Oh, no, madre! Este peor se me alcanzó a dar, hijo de su pinche madre. ¡Se me alcanzó a dar! ¡No te dieron, Bori! ¡No te dieron, Bori! ¡Ok, ok, ok! ¡Venga, vale, 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 vale! ¡Ok, perfecto! ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! ¡Ahí, güey! ¡Qué pedo! ¡Os van a dar más! ¡Yo no vengo! ¡Sí te alcanzo! ¡Sí te alcanzo, carniacita! te alcanzo si te agüevo, si te revivieron cuidado güey, cuidado, espérate de ahí vamos a eliminar recto vamos no mames, mis pelotones, a madre la granada no mames no mames al pinche Max no le pasó nada no mames hoy Rambo poca ni coquillas misma mierda no mames no mames no mames, la granada cayó atrás de Max no le pasó nada no mames es mi reventosa desgraciada de que ojo lo reboto toma rebotada la hice el poder de los hacks Max no, ese no se puede, el poder de los hacks era la papa caliente la gente esa, la mande a ustedes para atrás jajaja 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 vamos a poner las carpetas ya jajaja jajaja uuuy no me mata, no me mata a huevo, si se la quita a huevo las carpetas ya 얼ar jajaja lo Joanna Jill jajaja el indestructible el indestructible anoma ques p no, jajajaja jajaja jajajaja x3 jajajaja jajaja el indestructible la Undision D Vale, vale, vale No seas mamones, ¿es en serio? Ay, no explotó mi granada, qué mal pedo O sea, no me arrebotó ni un güey muerto No, madre Se fue, se fue ¿Cómo? La RG, la RG impacto Pero se la aventó, se la aventó a ese güey Y rebotó a un güey que estaba muerto Y no le pasó nada al carnal Tómalo, ya está Se estaba Uy, no, lo levanté Soy un animal Una vida por otra vida Voy pa' arriba, voy pa' arriba, voy pa' arriba ¿Quién me levanta? ¿Quién me levanta? Nadie No, estábamos muertos todos Vale, vale, vale Uy, soy un animal Se la tragó la granada, desgraciado Qué abuso No, dime que no es cierto ese güey se comió las balas Soy un crack, mano Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uy, no se murió, no se murió Atrás mío, atrás mío, atrás mío Nooo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nada, no la aguantan, no la aguantan Solo con secundario ahorita Para hacer la última baja Quedan tres, chicos Hay que cargarse a tres Vamos No lo puedo creer Vientos No quedamos tan mal Buenas, todas buenas, todas buenas Baüstas 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 Baastas Baxta Baüstas Ba Ba 인터� Ba mechanisms